Este es un video, ahí está pintado, le pusimos unas ruedas para sacarlo afuera, allá adentro están pintando el otro, ya está terminado esto, ahí está Jorge pintando, este es el módulo 2, están pintando todo, ahí terminamos armando el otro, eso esas son las plataformas que le hice, la mesa de corte y la otra mesa de armado, allá la mesa de corte es la chiquitita allá, donde está mi hijo, es la mesa donde se arma y acá en donde se ensamplen todo. Aquí es un relief. y este es el módulo